Noticias Canal I Miércoles 29 de abril, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que Venezuela no registró nuevos casos por COVID-19. En este sentido, indicó que el país se mantiene con 329 casos detectados desde que se reportaron. Las primeras infecciones el pasado 13 de marzo. De estos reportes, 142 personas se han recuperado, lo que representa el 42.3% de la población total de infectados. El mandatario venezolano solicitó mantener la máxima seguridad en la frontera con Colombia y Brasil para evitar la propagación del COVID-19. Asimismo, explicó que se iniciará un plan para la normalización relativa del país mediante la flexibilización durante la cuarentena social, con las debidas medidas de prevención para evitar brotes del virus. Venezuela, muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a la presente emisión meridiana del día de hoy. Yo soy Verónica Silberi junto a todo un equipo de Noticias Canal I, laborando desde nuestros hogares, cumpliendo con nuestra responsabilidad de ser buenos ciudadanos al respetar la cuarentena. Y también con nuestra labor profesional de seguirles llevando información. Quienes me acompañan hoy, William Pérez, Eliana Rodríguez, Preisi Pérez, Josué Mendoza y nuestros colaboradores, Claudia Montes, César Micares y María Gabriela Rico. William Pérez, feliz tarde. Así es, Verónica, nosotros ya estamos listos para comenzar nuestro recorrido informativo, como todos los días. Se lo recordamos nosotros los responsables desde nuestros hogares, el llamado está a que usted cumpla con la cuarentena social. Como se lo recordamos todos los días, es importante resguardar la vida, prevenir es mejor que lamentar. De esta manera comenzamos nuestro recorrido informativo. Así es, William, empezamos con las informaciones en el ámbito nacional. La alcaldesa del municipio Libertador del Distrito Capital, Erika Farías, informó que se estuvo en la reunión con los encargados de los mercados municipales de la entidad, para así garantizar el control de precios indicado por el gobierno nacional. Nos reunimos con representantes de los mercados municipales para frenar la aula especulativa que ha venido surgiendo en las últimas semanas. La meta es abordar más de 6.600 concesionarios para proteger el acceso a rubros esenciales. En los hogares venezolanos durante la cuarentena, reseñó Farías, a través de su cuenta en Twitter. Señaló además que el fin es garantizar el cumplimiento de los precios acordados por el gobierno venezolano en medio de la cuarentena nacional debido a la emergencia por el COVID-19. No permitiremos que en momentos tan complejos hayan cadenas de distribución sacando provecho a la crisis, insistió. Seguimos revisando las informaciones en el ámbito nacional. El gobierno del Distrito Capital aseguró que se están realizando despistajes a los funcionarios o policiales. Esto como medida para prevenir los contagios desde el COVID-19. Escuchémoslo de parte de Darío Vivas, quien es el jefe del gobierno del Distrito Capital. De policía, como hemos ido también a las estaciones de nuestra Guardia Nacional Bolivariana o los cuarteros donde está nuestra Fuerza Armada Nacional, a todas las instituciones. Pero también estamos haciendo el despistaje. Hoy se están haciendo la prueba rápida para determinar la situación de salud de los compatriotas, además de la encuesta que se hace para tener un diagnóstico de nuestra Fuerza Policial. Y esto lo vamos a repetir, lo vamos a estar haciendo y ya lo estamos haciendo en casi todos los destacamentos o los comandos donde se concentra nuestros policías nacionales. Y ambientalistas y diputados del Parlamento Nacional advierten que las medidas tomadas por el gobierno nacional para permitir la extracción de oro y diamantes de la región amazónica puede aumentar mucho más el daño causado en el ambiente, además de también la propagación del COVID-19. A principios del mes de abril, el gobierno nacional levantó una antigua prohibición de actividades mineras en los ríos que cruzan el Arco Minero del Orinoco, Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní. Si bien estas actividades ya ocurren de forma ilegal al retirar las restricciones, un mayor número de personas acudirá a estas zonas, una situación que no solo podría generar contagios de COVID-19, sino también de otras enfermedades infecciosas. En materia legislativa, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, rechazó el nombramiento de Tarek El Aysami como ministro de Petróleos. A su juicio, el nuevo titular de la cartera está presuntamente fiscurado a hechos de narcotráfico. Durante la sesión virtual de la Asamblea Nacional de este martes 28 de abril, Guaidó hizo tal pronunciamiento donde además recordó que los precios del petróleo sufren una caída por la desaceleración económica que tiene el mundo producto de la pandemia del coronavirus. ¿Quién va a confiar? ¿Qué empresa o qué banco va a confiar en alguna institución que esté dirigida por alguien señalado por narcotráfico y corrupción? Añadió Guaidó. Además, Guaidó comentó que en la actualidad Venezuela es uno de los cinco países con riesgo de hambruna bíblica, tal como ha definido por organismos internacionales. Y en otras informaciones, el diputado del Parlamento Nacional, José Guerra, publicó a través de sus redes sociales un listado con el precio de siete productos básicos de la canasta alimentaria venezolana. El monto total sumado de dichos productos es de 3 millones de 20 mil bolívares. El parlamentario explicó que la totalidad de los valores expresos representa el equivalente a 12 salarios mínimos venezolanos, según la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.502. Asimismo, indicó que el salario mínimo cubre solamente el 8% de esta canasta alimentaria. Los productos que se tomaron en consideración fueron carne de res, cuyo precio según la publicación se encuentra en 790 mil bolívares. El pollo expresó un monto de 390 mil, la harina pan 170 mil, arroz 210 mil, la pasta ostenta un valor de 220 mil bolívares, el queso blanco 440 mil y por último el cartón de huevos se ubicó en 800 mil bolívares. Pasamos a otras informaciones. El concejal del municipio Libertador, Alexander Aranguren, aseguró que se estará reuniendo con las autoridades de esta jurisdicción para así buscarle soluciones a las averías que se viven constantemente en la ciudad capital. En este sentido, añadió que uno de esos encuentros se producirá con representantes de la Corporación Eléctrica Nacional, el Corpo ELEC. Debemos exponerles las debilidades y que ellos nos digan cómo avanzar. Tenemos que ir articulando en un puesto de comando, hacer el levantamiento y en este caso Corpo ELEC nos estará diciendo cómo proceder en algunos casos. Por otra parte, Aranguren aseguró que al menos cinco parroquias del municipio registran fallas en el servicio de agua potable. Además, aseguró que a las personas no les falla la caja CLAP. Asimismo, enfatizó que están articulando con empresas privadas para que haya apoyo entre ambos. Y en otras informaciones, el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez y el alcalde del municipio Tomás Lander, Genker Beto Bar, han recibido con nacionales provenientes de Colombia. Es importante mencionar que se ha desplegado un equipo multidisciplinario para el recibimiento de 32 repatriados y quienes ya han cumplido con parte del protocolo sanitario establecido y deberán culminar la cuarentena preventiva por espacio de 14 días antes de regresar a sus hogares. Gracias a un convenio entre la gobernación del estado Miranda y la red hotelera Chaletui, los con nacionales están recibiendo atención en materia de salud, alimentación y seguridad. Venezuela, con estas informaciones establecemos ya nuestra primera pausa comercial, pero quédense con nosotros porque al volver, Eliana Rodríguez les trae todas las noticias en el mundo. Mientras tanto, los dejamos con un muy buen video de nuestra compañera Claudia Montes. Adelante, Claudia. Verónica, gracias por el pase y hoy en salud y algo más nos acompaña Gabriela Pinto Carrero desde casa, instructora de yoga, quien nos va a enseñar una rutina para relajar los músculos en medio de esta pandemia. Hola Claudia, gracias por este contacto. Vamos a hacer una pequeña rutina para relajar los músculos de la espalda. Pies en paralelo, hombros hacia atrás, inhalo, mirando al cielo, exhalo, bajando al piso. Camino hacia adelante, empujo para tocar con los palos en el piso. Me voy a la tabla, me voy a la tabla, me voy a la tabla, me voy a la cola, coloco el peinero en el piso, me tiro hacia atrás en el niño, coloco el codo, levanto el conejo, sigo en bajo, exhalo en rato, en el piso. Viva, ahí cogemos, arzando el pie, exhalo y subimos, inhalando despacio, armando la columna del pezón. Inhalo, exhalo. Espero que lo hayan disfrutado, que lo practiquen en casa y estamos a la orden, hasta una nueva oportunidad. Gabriela Pinto Carrero, instructora de yoga, muchísimas gracias por aportar esta información. Nosotros continuaremos ampliando los beneficios del yoga y algunas rutinas para que usted aproveche el tiempo en esta cuarentena. Momento de marcar nuestra primera pausa, pero nos vamos con Ruth Conde Evangelista, quien tiene un mensaje para el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Un Encuentro con Jesús, desde los gloriosos valles del Tuy, los gloriosos valles de Cristo, desde el municipio Tomás, Glandet, le damos la más cordial bienvenida a esta hermosa palabra que nos da cita el día de hoy. Nos vamos a ubicar en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Específicamente ahí vamos a hablar de las ordenanzas, de las leyes, de cómo debemos vivir los hijos y las hijas de Dios. En este capítulo de la Biblia nos muestra cómo se le entrega al pueblo de Israel, cómo debía ser su comportamiento. La primera regla de oro que se le entrega al pueblo de Israel es amar a Dios por sobre todas las cosas y no colocar dioses delante del Dios verdadero. La segunda regla de oro que se le da en este capítulo de la Biblia al pueblo de Israel es que toda esta enseñanza de la buena obra de que el Dios verdadero había hecho con su pueblo debía ser transmitido de generación en generación a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres. Y también se hace una promesa muy clara y muy precisa de que si cumplían al pie de la letra esta palabra, recibirían bendición y respaldo en todo lo que se hiciese este pueblo. Bueno, hermano y hermana cristiana, tú que nos estás escuchando el día de hoy, es importante que nosotros revisemos nuestra ordenanza de vida cristiana, que la pongamos en práctica a partir de este momento. Es un momento de reflexión, es un momento de encuentro, es un momento donde todas y todos debemos levantar la bandera de la fe, de la esperanza, del amor y que juntos saldremos adelante en esta pandemia que estamos enfrentando. También es importante destacar que en este pasaje de la Biblia nos hace una reflexión muy, pero muy importante porque nos recuerda lo maravilloso y poderoso que es al Dios que servimos. En este pasaje de la Biblia nos recuerda todos los dones maravillosos que hizo nuestro Señor al pueblo de Israel para sacarlo de la dictadura en la cual está sometido al pie de el faraón. Te invito a que levantes la bandera de la fe, a que levantes la bandera del amor, a que levantes la bandera de la esperanza, pero sobre todas las cosas ponga la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que mañana vuelvas a sintonizar por el mismo canal, a la misma hora, por la gran familia del canal y tu encuentro con Jesús. Vamos a abrir tu palabra Señor, danos tu palabra.